¡Mira! Tengo todas las señales. Mi bañador, la cámara instantánea y la obra maestra final. Ah, ¿la foto del futuro que te dio Padre Tiempo? ¿No lo ves? Tienes un grano en la punta de la nariz. ¿Y qué? ¿Qué? Es el mismo grano que tienes en la foto del día de la playa. ¡Oh! Desde que Padre Tiempo me dio esta foto del futuro, llevo soñando con el día en el que pasaría. Y ese día es justo hoy. Está bien, vale. Quizás sí sea ese día. Y tanto que hoy es ese día. En cuanto se descongele mi bañador, iremos a la playa y pasaremos el mejor día de nuestras vidas. ¡Madre mía! ¡Qué ganas de ir a la playa! Ya, aunque a este ritmo quizá lleguemos cuando se ponga el sol. Disculpe, ¿por qué estamos tardando tanto? Ha volcado un camión. ¡Vamos, cabra! ¡Vuelve al camión! ¡Oh, no! Hay unas 20 cabras ahí fuera. ¡Vamos a pasarnos aquí el día! Esta hora, si me tapo el grano con maquillaje, ¿crees que desaparecerá en la foto o me será imposible disimularlo por mucho que lo intente? ¿En qué medida afectará a mi vida lo que decida hacer con el grano? ¿Tengo libre albedrío? Marco, me estás estresando mucho. ¿Sabes qué? Voy a arreglar esto. ¡Alas de coche super brillantes! ¡Me marea volar en coche! ¡Pero vale la pena por el día de la playa! ¡Aquí es un grano taco, señor conductor! Baja mi coche ahora. ¿Qué ha dicho? He dicho que bajes mi coche ¡Ahora! ¿Y ahora qué? Tranquilo, Marco. Déjame a mí. Convoco el hechizo de la nube. ¡Ah, hola, Star! Nube a la playa. ¿Por qué no hicimos esto desde el principio? ¡Ya vamos! ¡No puedo volar aquí! ¡Es como respirar muerto! Parece que toca andar.